En tres minutos el presidente municipal Enrique Serrano informó antes de comenzar la entrega de árboles en la secundaria federal 1 que los sueldos a funcionarios de primer, segundo y tercer nivel ya se fijaron en base a su nivel sin embargo no comentó el monto exacto del mismo ya que argumentó aún no se les ha pagado y no cuenta con el dato exacto todos los sueldos comparados con los de la administración pasada bajaron sustancialmente se fijaron en base a las responsabilidades y el nivel del puesto, los ahorros van a programas prioritarios como desarrollo social y salud que son departamentos importantes y que no se les daba la importancia necesaria lo que dijo, vamos a escucharlo Y ya no es un porcentaje, lo fijamos de acuerdo al nivel de autoridad y responsabilidad y el tamaño de la estructura que está a cargo de cada uno de los funcionarios pero en total todos los sueldos comparados con lo que se tenía anteriormente pues han sido rebajados sustancialmente ¿De cuánto estamos hablando presidente? No tengo la suma, las economías las estamos aplicando a programas prioritarios que tenemos en la administración como el desarrollo social, por ejemplo, salud que es muy importante, estamos reforzando la dirección de salud para que el municipio participe en programas de salud pública que normalmente no lo hace o no lo hacía y ahora estamos considerando esa prioridad